El patrullero del aire sobrevuela el centro de atención El Redentor en el sur de Bogotá. En ese sitio se han presentado varios intentos de fuga este año. Carlos Raigoso, ¿en dónde está ubicado este lugar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues mire, queda en el sur de Bogotá la localidad de Ciudad Bolívar y está entre la avenida Boyacá, la avenida Gaitán Cortés y el río Tujuelo. Es este enorme complejo que ustedes ven acá a mitad de la pantalla y tiene tres pabellones. Uno para mujeres, otro para niños de 14 a 17 años y otro para los jóvenes entre los 18 y 28 años, que es donde se habría presentado este hecho de maltrato. Incluso ese patio es para quienes cumplen la mayoría de edad estando aquí retenidos en este centro de reclusión de menores El Redentor. Pues bien, Bienestar Familiar dice que la policía solo tiene cinco funcionarios cuidando el perímetro. Observen ustedes acá cuál es el perímetro de seguridad. En algunos de los pabellones es solo un muro, en otros son dos rejas y hemos contado aproximadamente unas 13 garitas o puestos de vigilancia que hay en este lugar. Solamente son estos cinco policías que dice el ICBF quienes reaccionan a los motines que se presentan dentro de este centro de reclusión. El último intento fue el pasado mes de agosto, donde incluso los retenidos quemaron una motocicleta. Pues bien, este es el centro de reclusión de menores El Redentor, donde se registraron estos hechos que hoy son materia de investigación y así se ven desde el patrullero del aire RCI.